Hay las ecuaciones de las rectas tangentes de pendiente m a la hipérbola x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Tenemos esta ecuación de una hipérbola que tiene su centro en el origen y su eje focal coincide con el eje x. Nos piden las ecuaciones de las rectas tangentes a esta hipérbola que tienen pendiente m. Pues esas rectas tangentes serían así. Así, usted sabe que esta es la forma de la ecuación de una recta que tiene pendiente m y cruza al eje y en el número b. Vamos a llamarle k a este número. Como se quiere encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes a esta curva, a la hipérbola, entonces podemos aplicar el método de las tangentes que hemos venido trabajando. Aquí se trata de sustituir en lugar de esta y, mx más k y encontrar los valores de k para los cuales se obtienen ecuaciones de rectas que son tangentes a esta hipérbola, o sea, las ecuaciones de las rectas para las que se cumple la condición de tangencia. Vamos a hacer eso. Antes de sustituir esto, acá vamos a reescribir esta ecuación multiplicándola por el producto de los denominadores a cuadrada y b cuadrada. Este término por a cuadrada, b cuadrada, se cancela esta a cuadrada con esta a cuadrada y queda b cuadrada por x cuadrada. Menos este término por esto, ahora se cancela b cuadrada, queda a cuadrada por y cuadrada, esto es 1 por esto, pues esto. Ahora sí, vamos a sustituir aquí en lugar de y, mx más k. Quedaría así porque es y cuadrada, entonces mx más k al cuadrado. Aquí se puede desarrollar y multiplicar por menos a cuadrada los términos del desarrollo. mx al cuadrado es m cuadrada x cuadrada por menos a cuadrada nos queda así. Luego mx por k es kmx, el doble 2kmx por menos a cuadrada, menos 2a cuadrada kmx. Luego mx, luego k cuadrada por menos a cuadrada, este término lo voy a pasar de este lado con signo negativo, acá quedará cero. De estos dos términos se puede factorizar x cuadrada. De aquí se puede factorizar menos a cuadrada. Nos fijamos que esta ecuación tiene esta forma. Pongo estas cantidades con mayúsculas para no confundir con las minúsculas A, B y C, bueno A y B que están aquí. Entonces la ecuación tiene esta forma, esto sería la A mayúscula, esto sería la B mayúscula, y esto sería la C mayúscula. Se cumple aquí la condición de tangencia, que es esta, escrita con mayúsculas. Entonces, vamos a sustituir aquí, en esta ecuación, lo que es A, P y C mayúsculas, vamos a hacerlo, sería B al cuadrado, menos 4 por A, o sea, por esto, por C, menos A cuadrada, por esto, esto es esto, nada más que esto lo aparté así, lo puse entre paréntesis, esto es 0, es este 0, menos 2 al cuadrado, es 4, luego aquí, A cuadrada al cuadrado, es A cuarta, M cuadrada, es K cuadrada, M cuadrada, o sea, esto es esto, aquí, menos por menos es más, 4, A cuadrada, esta ecuación se puede dividir entre 4 y entre A cuadrada, ya que aquí también se tiene el factor A cuadrada, porque A cuarta es A cuadrada por A cuadrada, vamos entonces a dividir, entre 4, y entre A cuadrada, o sea, multiplicar por esto, se cancela entonces este 4, aquí quedaría A cuadrada, por eso, aquí se cancela esto, queda esto, queda esto por esto, vamos a desarrollarlo de una vez, sería B cuadrada, K cuadrada, B cuadrada, por B cuadrada, B cuarta, menos A cuadrada, M cuadrada, por K cuadrada, menos A cuadrada, M cuadrada, por B cuadrada, esto es cero aquí se puede cancelar este término con este me queda esto más esto ahora voy a multiplicar por 1 sobre b cuadrada porque aquí tenemos el factor b cuadrada acá también y aquí pues es b cuadrada por b cuadrada eso es b cuarta entonces se cancela este factor y queda k cuadrada aquí queda b cuadrada y aquí queda así cero entre b cuadrada cero lo que ocupamos es k para luego ponerlo aquí obviamente k aquí quedaría en términos de a, b y m vamos a despejar k k cuadrada sería estos dos términos pasan de este lado con los signos cambiados quedaría así este término pasa así y este pasa así luego este cuadrado pasa para acá como más menos raíz cuadrada ahora lo que es k se pone aquí y obtenemos la ecuación de las rectas que buscamos y igual a mx más k o sea más esto esto tiene que ir más menos ahí está nada más que aquí hay un detalle con el subradical esto no es válido para cualquier valor de m se debe cumplir que el subradical debe ser mayor o igual que cero para que esto se pueda calcular dentro de los números reales y esta desigualdad implica lo siguiente pasamos menos b cuadrada de este lado como b cuadrada obtenemos esto luego esta a cuadrada la pasamos a dividir luego este cuadrado lo pasamos de este lado como más menos raíz cuadrada y llegamos a lo siguiente que m es mayor o igual que la raíz cuadrada de esto raíz cuadrada de b cuadrada sobre a cuadrada pero esto es b sobre a voy a poner de una vez b sobre a aquí b sobre a sí porque es raíz cuadrada de b cuadrada b raíz cuadrada de a cuadrada a queda así o sea esta desigualdad implica esto pero esto es cuando m es una cantidad positiva hay que considerar también cuando m es una cantidad negativa se tendría ese caso indicado por esta desigualdad m es menor o igual que menos b sobre a así o sea esta desigualdad implica esto o esto son dos situaciones que se pueden dar el hecho de que m cuadrada sea mayor o igual que esto implica que m es mayor o igual que b sobre a o que m es menor o igual que menos b sobre a ahora vamos a considerar este símbolo de mayor o igual o de menor o igual que está aquí ¿qué ocurre si m es igual a b sobre a o a menos b sobre a ¿qué pasa? si m es b sobre a si m es b sobre a nos vamos aquí m cuadrada tendría que ser b cuadrada entre a cuadrada por a cuadrada me quedaría aquí b cuadrada b cuadrada menos b cuadrada es cero o sea esto se anula porque raíz cuadrada de cero es cero esto se anula y me queda la ecuación y igual a m que es b sobre a por x o sea llegaría a esto llegaría a hacer esto esta ecuación se convierte en esta cuando m es b sobre a pero esta es la ecuación de una asíntota de la hipérbola acuérdese esta es la ecuación de una de las asíntotas de la hipérbola ahora si m es igual aquí igual a menos b sobre a pues aquí se tendría m cuadrada sería también b cuadrada sobre a cuadrada porque menos b sobre a al cuadrado es b cuadrada sobre a cuadrada por a cuadrada b cuadrada menos b cuadrada cero otra vez raíz cuadrada de cero es cero y la ecuación quedaría así la m sería lo dijimos menos b sobre a por x esta es la ecuación de la otra asíntota de la hipérbola y las asíntotas de la hipérbola no son tangentes a la hipérbola no tocan a la hipérbola o sea tienen que excluirse de esta ecuación no forma parte de las rectas tangentes a la hipérbola dependiente m entonces quiere decir que de aquí debemos quitar esta igualdad así que el símbolo quede nada más mayor aquí y menor aquí o sea que la respuesta para nuestro problema es esta esta ecuación y igual a mx más menos raíz cuadrada de a cuadrada m cuadrada menos b cuadrada pero debe cumplirse esto o esto ahora bien estas dos desigualdades se pueden juntar en una si m es mayor que b sobre a o m es menor que menos b sobre a el valor absoluto de m es mayor que b sobre a se pueden poner estas dos desigualdades así acuérdense del álgebra estas dos desigualdades se pueden escribir así como una sola en los libros de álgebra se tiene esto valor absoluto de x mayor que a es lo mismo que decir que x es mayor que a o x es menor que menos a así aquí lo que tengo son estas dos desigualdades que son estas que las estoy juntando en una sola que es esta esta x es la m y esta a sería el b sobre a de aquí estoy poniendo la expresión tal como viene en los libros de álgebra o en muchos libros de álgebra entonces esto sería esto por lo tanto la respuesta para nuestro problema la da esta ecuación y aquí vamos a indicar qué condición se debe cumplir se debe cumplir que el valor absoluto de m debe ser mayor que b sobre a no mayor o igual que b sobre a porque entonces ahí estaríamos incluyendo a las asíntotas como rectas tangentes a la hipérbola lo cual no es cierto entonces entonces la respuesta para el problema la da esta ecuación esta ecuación nos da las ecuaciones de las rectas tangentes a la hipérbola de pendiente m y esas rectas deben cumplir esto que el valor absoluto de sus pendientes sea mayor que b sobre a esta es una coma la hipérbola Gracias.